Dime lo que tú quieres Ella quiere que la bese, cuando yo me voy ella me pide que regrese A ella la querida un par de veces, solita amanece Yo le voy a dar el amor que ella se merece Y le soltaré la rienda pa' que agarre vuelo Si le han hecho daño le daré consuelo Tengo la mielita para ese buñuelo Esa morenita me tiene el pelo ¿Qué será lo que quiere mi morena sabache? Meli lo que quiero es que tú me asapache Tú no quieres un hombre que te atiende y te despache Papi lo que quiero es un joveno sabache Que te llegue a decir y que bien duro te remache Meli lo que quieras y que tú me asapache Tú quieres un man que te defiende y no se agache Dale a sabache, dale a sabache Dime lo que tú quieres negra, dime lo que tú quieres Dime lo que tú quieres chula, dime lo que tú quieres Dime lo que tú quieres mami, dime lo que tú quieres Dame lo que tú quieres papi, dame lo que tú quieres Dime lo que tú quieres negra, dime lo que tú quieres Dime lo que tú quieres chula, dime lo que tú quieres Dime lo que tú quieres mami, dime lo que tú quieres Dame lo que tú quieres papi, dame lo que tú quieres Te quiero relax chile y tranquilita De aquí llegó el que todo mal te quita El que nunca te va a dejar solita El que cuando canta te pone loquita Para ponerte a perder aquí llegó mi papi Sabes que yo soy el que te pone a ti bien happy Mi Liri que pueda, mi Liri me trae Si tu quieres una prueba, sacale el portal a mi Yo me echo a la Betty pa' cantarle a Toa Yo soy el moreno que la enamora Me gusta la nena pero que ande sola Yo tengo el estilo que la descontrola Yo sé lo que tu quieres Morena Lo que yo quiero es leña de la buena Yo haré que se te olvide la pena Me lido me duro ¿Qué será lo que quiere mi Morena Sabache? Melly lo que quiero es que tu me apapaches Tu no quiero un hombre que te atiende y te despache Mami lo que quiero es un Moreno Sabache Que te llegue a decir y que en duro te arremache Melly lo que quiero es que tu me apapaches Tu quieres un hombre que te defiende y no se agache Tala Sabache, Tala Sabache Dime lo que tu quieras negra, dime lo que tu quieres Dime lo que tu quieras chula, dime lo que tu quieres Dime lo que tu quieres mami, dime lo que tu quieres Dame lo que tu tienes papi, dame lo que tu tienes Dime lo que tú quieras, negra, dime lo que tú quieres Dime lo que tú quieres, chula, dime lo que tú quieres Dime lo que tú quieres, mami, dime lo que tú quieres Dame lo que tú quieres, papi, dame lo que tú quieres Chill Otro, papi Otro Meli Eso es más loco Trumba B.A. Rambo, papi B.A. Reckless Agárrate That's right Yo, que esto apenas comienza Yeah, sí, yeah Chill 506 Hey, hey, hey